a Sami Zayn, casi un año fuera del ring, ya lo queríamos ver, aunque llegara de esta manera, hablando mal de todo el mundo. Pero sí nos dio gusto, de hecho. Sí, la verdad sí. Y el regreso de Sami Zayn marcó una gran lucha en Raw, en donde se disputó el campeonato intercontinental, pero lo que el demonio le entregó a Finn, no cualquiera se lo quita. Aquí tienen sus declaraciones después de este duelo. El momento para la presentación de Becky Lynch, la gran estrella de WrestleMania 35. La irlandesa es ovacionada de pie por los fans mismos que corean su tema musical y gritan su nombre mientras llega aportando sus dos títulos. Becky dice estar dispuesta a aceptar cualquier reto y cuando se dispone a salir del ring, aparece Lacey Evans en su pasarela, pero nos sorprendió a todos. Lacey nos sorprendió a todos en Raw, sobre todo a Becky Lynch, pero además se quedaron viendo de una manera muy retadora. ¿Algo va a suceder después? Por supuesto que algo va a suceder. Nos quedamos todos con la boca abierta y justamente por eso el día de hoy les traigo el profile de Lacey Evans. Las que se ven así más arregladitas y que no rompen un plato son las peores. Entonces ya la quiero ver en el ring, ya no puedo esperar por verla y ver todo lo que pueda hacer. Porque lo que vimos en NXT por supuesto nos dejó con la boca abierta y además me gusta como ella es toda elegante. No me sale solo a Lacey Evans. Oye, bueno, vámonos a un corte y ahorita regresamos. Todavía hay muchísimo más del universo WWE. Aquí en WWE, saludé a Inay. ...de WWE con... Si tú no lloras, eh, checa esto. Prepárense para este momentazo en Raw. El Ayas había sufrido una terrible interrupción que anunciaba el regreso Hill de John Cena. Bueno, pues en Raw cuando se disponía a cantar, pum, luces apagadas, campanadas y sí, señores. El regreso del más grande. Undertaker está en el Barclays Center y tiene asuntos pendientes con Elias. Manera en que Undertaker regresa con el universo feliz y además con Elias en la lona. Ahí lo dejó tirado. Universo feliz, un universo muy feliz, un universo increíble. Pero bueno, vaya reto que tiene enfrente el campeón universal, frente al campeón de WWE. Un coffee mania llevado a Raw y Seth Rawlings habló al respecto. Es un momento del duelo de campeones que veíamos salir al ring para arrancar la lucha. En cuanto Rawlings busca Superflex con coffee, lo arroja fuera del ring. De pronto llega Sheamus y Cesaro y provocan la descalificación. Así que el arquitecto manda este reto. Qué mejor que ver la unión con un saludo de mano del campeón universal y el campeón de WWE, porque harán cosas juntos. Yo no me imagino algo más bonito y emotivo que eso, Jimena. Creo yo que dos de los más queridos en este WrestleMania 35. Pero ahora llegó el momento de ver los mejores cinco moves de el lunes en Monday Night Raw. Así que vamos a empezar obviamente por el número cinco y pongan muchísimo. Veo más sanguinario a Undertaker en este regreso. Veo, veo, ¿qué veo? Veo la trivia del día de hoy para que ustedes nos respondan a nuestras redes sociales y se pongan muy estudiosos el día de hoy. Ahí les va la trivia. ¡Pum, pum, pum! ¿En qué año de hoy?